El añango, un insecto, específicamente una hormiga comestible, está de temporada. Conversamos con la señora Elisa Sanchín y el tecnólogo Pablo Arellana para que nos informen al respecto. En el año 2017 tuve la oportunidad de hacer un inventario de todos los productos que tenemos acá en nuestra Amazonía, de los que son comestibles, los que ocupan para medicina y los que ocupan también para textiles. En ese número de productos también encontramos un producto que me llamó mucho la atención, que son los insectos, en el cual tenemos un abanico grande de opciones para poder trabajar en la gastronomía. Según la temporada se trabaja con los mukindis, se trabaja con los achachos, que son unos gusanos de familia de los mukindis. Se trabaja también con larvas pequeñitas que también son comestibles y también con cierto tipo de insectos que son también los grillos, escarabajos y también los añangos. Marzo viene tiempos de añangos. Esto terminará hasta el abril. Son los vuelos que ellos hacen por tres veces de su casita que tienen. Se va la primera, segundo vuelo y tercer vuelo. Ese insecto se alimenta solo de las hojas, de todas las hojas que ellos ya conservan, ya saben. Ellos como en la selva, ellos saben qué hojas se comen y hojas venenosas, pero ellos ya saben claserlas. Los añangos son, digamos, los más comunes, los más conocidos acá en nuestra cultura, en nuestra ciudad, ya que hace mucho tiempo se consume y es conocido por todos nuestros familiares, porque desde niños uno que andaba por ahí en la tierra sabía que estaban las hormigas arrieras chavacando en los árboles y ya se escuchaba por ahí el mito de que son comestibles, uno tiene de curiosos, les arrancaba el chaserito y se comía. Ya hace mucho tiempo, muchos años, ya vienen consumiendo nuestros abuelos, así ya nosotros seguimos, no perder la costumbre. Cuando va a empezar la temporada de lluvia, en los nidos estas hormigas empiezan a volar cuando ya están, digamos, ya maduras, y la gente de las comunidades lo que hacen ellos es a la madrugada. Para coger los añangos nos vamos a la madrugada, a las 3 de la mañana, llegamos a su casa y tenemos preparados unos palitos o de repente antorcha, entonces con eso para quemar las alas, porque si no, sin nada no se puede coger, porque se vuelan y no queda nada, porque cuando uno se va a chaspar esto, a ellos les gusta el fuego, hay que excavar una tierra, hacer un hoyo y ellos vienen ahí que para unos juegos, entonces a ellos les gusta ese canela y vienen ahí, se acercan, entonces ahí se queman las alitas, quedan, pero algunos se escapan también, no se quedan todo ahí. Después nosotros hay que coger y llevar unos changuinas o yo que se saco, entonces con eso le cosechamos y... ¿No pica? Sí hay unos pequeñitos, los hijos que quieran, ellos son bien bravísimos, ellos sí cortan también. Entonces yo les traigo a la casa, me toca recogerle algunas basuras que hay, luego echarle una olla y tostarles, porque vienen vivos, entonces a algunos se les deja tapando también hasta preparar todo. Se les tosta bien, se les tosta con sal, o si no, a algunos tostan con aceite, pero más yo lo que le hago tostado es con sal, porque eso es natural. O a la vez también se comen crudo, cuando está recién cosechado, les arrancan la larvita, les arrancan el trasearito, que por lo general lo que se come de la ñango es la parte de atrás, la cola. Tienen full grasa, una grasa que es totalmente comestible y de paso actúa como proteína de parte de la dieta alimenticia. El platito, lo que nosotros aquí vendemos es el plato, un dólar y cocinado, dos dólares. Igual, tostado, dos dólares el plato. Tengo la oportunidad de investigar un poquito más allá cómo aplican este producto en otros países. Hay un restaurante que es en Brasil que se llama LUM de Alex Atala. Este señor tiene casi toda su vida trabajando con investigación de campo en la Amazonía del Brasil. Este señor prepara el mismo añango, pero le hace como un ají. Es un pico de gallo que es un encurtido, así me cogen todita las añangos, le pasan por un mortero, le botan ají, le botan limón, le botan especias, culantro y tiene un ají picante pero con sabor añango. Y es bueno para la salud, ¿no? Nunca has escuchado por hoy un mal comentario del añango, que hay gente que la ha hecho mal o que tuvieron algún percance luego de haber consumido el añango. Pero más bien hay gente que valora mucho y es muy recomendado para cualquier turista que visite acá la ciudad de Macas y se lleve una buena experiencia. Vamos a probar. Para expérate, monólogos de Santiago, reportó Jordi Guzmán. ¡Gracias! ¡Gracias!